de Antioquia anuncia las nuevas medidas que hemos definido tomar en el marco de la contingencia del COVID-19. Lo primero que debemos decir es que las cifras tienen una aparente reducción en el número de personas que se reportan día a día como positivos de COVID y es aparente porque en primer lugar, algunas de las laboratorios no están realizando todos los procesamientos de muestras, sin duda hay usuarios que si bien pueden tener algún tipo de afectación, no están consultando, pero la observación que nosotros hacemos es que el departamento sigue más o menos con 2.000 personas diarias contagiadas. En segundo lugar, las cifras de mortalidad no reducen, pero adicionalmente vemos con gran preocupación que sigue aumentando la ocupación de las camas, aumentando expensas de pacientes COVID, pero también de pacientes no COVID, trauma, accidentes cerebrovasculares, infartos y otras patologías. La ocupación de las camas para hoy en todo Antioquia está en el 82.7 por ciento, en el área metropolitana del Valle de Aburrá está en el 86 por ciento, en el oriente de Antioquia está en el 96.7 por ciento y en Medellín está en el 87 por ciento. Son todas ocupaciones muy altas y con base en esas cifras tuvimos un diálogo directo con el Ministerio de la Protección Social, con el viceministro Moscoso. Al analizar estas cifras, él nos recomienda tomar nuevas medidas restrictivas. Tuvimos un diálogo con los alcaldes del área metropolitana del Valle de Aburrá, del oriente de Antioquia, del suroeste y del occidente, que son las regiones en las que la medida del toque de queda por la vida, digamos, han sido más fuertes. De común acuerdo con todos los alcaldes de estas cuatro subregiones, hemos tomado la decisión de extender el toque de queda por la vida, que en principio va hasta el próximo sábado, 2 de enero, a las 6 de la mañana, hasta las 12 de la noche y empatar con el toque de queda que está desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Eso quiere decir que se está extendiendo prácticamente por 24 horas la medida del toque de queda por la vida en estas cuatro subregiones del Departamento de Antioquia. Adicionalmente, con base en estos análisis, hemos tomado la decisión de extender la alerta roja hospitalaria que estaba definida hasta el próximo 4 de enero, hasta el miércoles 13 de enero, a las 0 horas. En los análisis que estamos haciendo, y de hecho ya definimos una ruta, es con ese lunes 4 de enero, hacer reunión de COVID a las 7 de la mañana, analizar las cifras y con base en esas cifras convocar a todos los alcaldes del departamento para que con base en el análisis, analicemos y definamos si se van a tomar medidas restrictivas para el Puente de Reyes. En términos prácticos, en cuatro subregiones de Antioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá, el oriente de Antioquia, el occidente y el suroeste, el toque de queda quedaría desde el 31 de diciembre a las 8 de la noche hasta el 3 de enero a las 6 de la mañana. Pues en principio, siempre la invitación del gobierno de Antioquia es insistir en la importancia de las medidas de protección personal, de autocuidado, de solidaridad, de no bajar la guardia, de seguir siendo bastante rigurosos con estas medidas de autoprotección, pero también el llamado a mejor nivel de comportamiento de los ciudadanos. Sin duda sigue habiendo personas que a mi juicio se hacen trampa ellos mismos porque violan la norma o la violentan asumiendo el riesgo de contagiarse ellos y contagiar sus familias. Realmente las medidas que nosotros estamos tomando están sustentadas, están justificadas en el análisis que estamos haciendo de las distintas cifras, ocupación de camas fundamentalmente, el desabastecimiento de insumos y medicamentos que continúa, digamos, hoy y que no tiene una solución en el muy corto plazo. Bueno, aquí lo que hemos de alguna manera aprendido con el COVID es que vamos tomando decisiones realmente para corto plazo. Aquí prácticamente hoy uno descarta tomar una decisión para más de 10, 12, 15 días. En principio estas medidas van hasta la semana del 4 de enero y esa semana vamos a evaluar si para el Puente de Reyes y para posterior a ese Puente de Reyes sea necesario tomar nuevas medidas. ¿En ese momento también? Sí, claro, es que la demanda sobre la cama hospitalaria es la que finalmente se expresa en el indicador de ocupación de camas. Recuerden que la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Salud, tiene la responsabilidad de hacer la regulación de pacientes en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y hemos visto con preocupación, uno, que cada vez hay más personas de riesgo, población adulta, que están demandando cama hospitalaria, lo cual confirma que esos grupos de edad susceptibles se están contagiando, creemos nosotros, a través de estas reuniones sociales o familiares. y en segundo lugar, no hay ninguna duda tampoco que hay otras patologías como el trauma producido en accidentes que están demandando cama y esto es lo que nos lleva fundamentalmente a tomar estas medidas. ¿Qué es lo que nos lleva fundamentalmente a tomar estas medidas?